En los últimos años, los recubrimientos autorreparables han sido objeto creciente del sector del automóvil, debido a su capacidad para incrementar la durabilidad y manteniendo el estado estético. La aparición del plástico autorreparable es un logro conseguido. Está patente en piezas de vehículos como la parrilla frontal del BMW iX. La tecnología de la cámara, las funciones del radar y otros sensores están integrados en la rejilla detrás de una superficie transparente. Los elementos calefactables y el sistema de limpieza de los sensores también están integrados en la parrilla. Está formada por un revestimiento adicional de poliuretano que reduce la sensibilidad de la rejilla a dañarse. El efecto de cicatrización de su superficie puede reparar pequeños daños en 24 horas a temperatura ambiente o mediante la aplicación directa de aire caliente. Los pequeños impactos de piedras, rozaduras, proyecciones, etcétera, que puedan dañar la superficie de poliuretano no dejarán marca si son ledes. Si te ha gustado este vídeo puedes ver más de este tipo en la CESBITECA, biblioteca virtual de CESBIMAT.